Porque no funciona ningún puto cajero. Cientos de vecinos de Fuenlabrada están peleados con su cajero automático. Yo es que más de falta de dinero tengo que sacar dinero. Si no funciona, si no funciona, si no funciona, para que se vayan a la mierda ya, hombre. ¿No se arregla usted con el cajero? No, sí me arreglo. Lo que no se arregla es el cajero conmigo. La fusión de dos entidades ha modificado el software de estos cajeros en un barrio, con mucha gente mayor. No se enfade, hombre. No, pues sí es verdad. Siempre está lo mismo. ¿A qué no funciona hoy? ¿Qué tengo yo que estar pendiente del banco en vez de estar el banco de mí? Que es mi dinero, no es de ello. Hacelo, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, ¿qué tal? Pues si se puede decir bien, bien. Pero con el tema cajero es muy mal. Bueno, estamos viendo a algunos mayores muy enfadados. Sí, porque digamos que ha cambiado el software, ha cambiado la forma de poder sacar dinero y ya en su momento les costó aprender cómo ahora volver a empezar a cómo poder sacar dinero o hacer las gestiones a través del cajero. Voy a ver si se le ha pasado el cabreo al señor. Caballero, ¿ha arreglado ya o no? No he arreglado lo que quería yo, no. No, no, no se va usted contento. No me voy porque voy a entrar aquí y voy a terminar con ello hoy mismo. Porque todos los días una sofoquina aquí con los mierdas de los cajeros. Es que si yo tiene España, ¿por qué tengo que marcar la bandera española? Esto no está hecho para personas mayores, esto está hecho para los que han estudiado. O voy a hacer la mano que me haga un cursillo. Señora, ¿usted también está enfadada con los cajeros? Mucho, mucho. ¿Pero qué pasa con los cajeros? Pero porque le han puesto nuevo y no le entiende ni la madre, hablando mal y pronto, ni la madre, que lo parió. Pero el que no tenga a nadie, ¿a quién le manda? No puede mandar a cualquiera que te diga, sáqueme dinero, porque no puede mandar a cualquiera. Que sea gente que sepa poder dar el número de cuenta a cualquiera. ¿Qué hacemos los demás? ¿No podemos comer? ¿Y tenemos que sacar dinero para comer? Como yo, mucha gente. Todos tardan más tiempo y eso aumenta la espera. Esto es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Por coño? ¿Le parece poco esto? Venga, hombre, que yo ya tengo 80 años. ¿Cuándo llegó usted había aquí cola? Aquí, hasta allí, llegaba, hasta aquella esquina. Llego la cartilla, ¿no? Yo voy a sacar millones que tengo aquí. ¿Se ha cobrado hoy la pensión? Lo voy a cobrar, si me lo pagan. Pues a ver si tiene suerte. Bueno, y si no, pues vengo mañana. ¿Qué vamos a hacer? Ahí, ahora está ella actuando. Otra operación, pues salir. Ah, entonces no me lo hagas, no me lo hagas, a tomar por la bicicleta y a joder a la puta calle. ¿Pero dónde está el dinero? Eso digo yo, ¿dónde está? Si no lo tengo, pues no me lo dan. Algunos lo consiguen, pero otros... ¿Que no? Pues no lo has visto que tan blanco. ¡Pues no lo digas! ¡Pues no lo digas! ¡Pues no lo digas! ¡Pues no lo digas!